Hello, how are you? I'm fine. ¿Cómo están niños? Espero que muy bien. Estamos acá para comenzar una nueva clase de quinto año básico. Antes de hablar sobre el objetivo y la clase de hoy, vamos a recordar que la semana anterior trabajamos con la guía del speaking, en donde ustedes debían hablar sobre el proceso para confeccionar, perdón, para preparar una receta, ¿cierto? Entonces ustedes me enviaron un video, ¿ya? En el cual me explicaban, según los ingredientes que yo les envié de una receta, cómo, cuáles eran los pasos a seguir para preparar ese pastel, ¿sí? Ya aún están algunos videos pendientes, así que vamos poniéndonos al día y envíenlos para que yo los pueda revisar y ver cómo están ustedes en la parte del speaking, ¿bien? Entonces, vamos a continuar con la unidad que es Kids Can Cook, ¿cierto? Y el objetivo hoy día a trabajar es leer y demostrar comprensión de textos adaptados y auténticos simples no literarios que contengan palabras de uso frecuente, familia de palabras, repetición de palabras y frases, estén acompañados de abundante apoyo visual y estén relacionados con los temas y las siguientes funciones del año, ¿ya? En fin, en síntesis, este objetivo tiene que ver con la comprensión de lectura, ¿ya? Y como podemos ver acá nuestra imagen sobre los niños que están cook, ellos están cocinando, ¿ya? Como dice el título, Kids Can Cook, los niños pueden cocinar, obviamente que cosas fáciles, ¿cierto? Con la ayuda de algún adulto, ¿ya? So, como es una comprensión lectora, vamos a trabajar con el student book hoy día, ¿ya? Van a traer su student book. Si no lo tienen, pueden poner stop al video, lo pueden ir a buscar y lo traen al lugar de trabajo, ¿ya? Recuerden que la idea es ver el video y a la vez ir desarrollando la actividad, así como lo hacíamos en clase, donde estábamos trabajando a la par con los textos mientras se les explicaba, ¿bien? So, antes de abrir el libro vamos a recordar el vocabulario, ¿ya? Sobre las acciones cuando uno prepara una receta. Ya entonces tenemos, receive, receta, put, poner, mix, mezclar, add, agregar, cut, cortar, bake, hornear, peel, pelar, bowl es un recipiente, pork es el tenedor, spoon, cuchara, spoon, bill, espátula, ¿ya? Con estos elementos nosotros entonces podíamos preparar las recetas, ¿bien? Dan las instrucciones para cómo preparar la receta con todos esos ingredientes que se dan, ¿ya? Y ese vocabulario entonces solamente lo estamos recordando, ¿ya? Para poder aplicarlo. So, open your book on page 32, van a abrir su libro en la página 32, ya que tenemos el texto para comprender. Entonces, lo primero que hay que hacer dice, activity number 14, la actividad 14, dice, look and predict what happened, dice, observe y predice qué ocurre. Observen la imagen que nos muestra este texto que tienen ustedes en la página 32, si no lo pueden ver muy bien desde acá del video, lo pueden ustedes estar observando desde su libro, ¿ya? Entonces, es observar la imagen y hacer una predicción. ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo, ya? En este texto, ¿ya? Entonces, según lo que ustedes crean, escríbanme ahí la predicción, ¿bien? Una vez que tenemos la predicción lista, pasamos al 15, número 15, donde dice, read and answer. Lee y responde, ¿ya? Entonces, el texto lo vamos a leer. Dice, what's happening? It's okay, I can't travel. Perdón, el texto se llama, where are Bip and the children trip it? Ya, si ustedes se dan cuenta, este personaje Bip, ya, se repite en los distintos textos que hemos estado trabajando también en la otra unidad, ¿ya? Entonces, este personaje se va a ir repitiendo a medida que van avanzando en las unidades. Obviamente, relacionado al tema, ya, a tratar en ese momento. Ya, entonces, ahora sí lo leo. Dice, what's happening? It's okay, and can't travel through space. Where are we? We are standing in the sandbar there. Add flour and eggs. This is a giant mixed bowl. Mix the ingredients. Let's get out of the bowl. Sally, look a bit. Let's go home, bit. I can't. My buttons aren't working. Quick, put the red button, bit. I can't discover it. With eggs and flow. Bake in the oven for 30 minutes. Use your ice, bit. Where are going now? Ya, entonces, este texto. Bien. Si yo puedo darme cuenta que me están mencionando qué es lo que deben hacer ellos, ya, y dónde están. Ya, están hablando de ingredientes, están hablando de mezclar cosas, están hablando de un recipiente, ya. Y ustedes tienen que leerlo y tratar de entenderlo con el vocabulario. Hay hartas palabras que ya están en el vocabulario, ¿bien? Por lo tanto, la idea es que lo entiendan de qué se trata. Una vez que entendamos de qué se trata, y si no lo logran entender, ya con el vocabulario simplemente lo pueden traducir sin ningún problema, para poder desarrollar la actividad. Entonces, dice, Sixteen, Choose a Título for the Story. Ustedes van a elegir un título para esta historia. De acuerdo a lo de lo que se trata este texto, tenemos tres opciones. Dice, Making Capes, A Trip to a Cake Factory, o A Cake Mixed Rout. Ya, entonces, ustedes me van a elegir uno de los tres títulos que es el más acorde a lo que nosotros leímos recién. Ya, yo no les voy a traducir el texto. Ustedes lo deben hacer, lo deben leer y lo deben tratar de comprender, ¿ya? Bien, una vez que elijamos el título adecuado, pasamos a la next page, página siguiente. Thirty-three, página treinta y tres. Dice, Say and complete the sentence. Menciona y completa las oraciones, ¿ya? Estas imágenes también son relacionadas a lo que vimos anteriormente. Entonces, hay que completarlas con información de lo que vimos en el texto exterior, ¿ya? La primera oración que ustedes deben completar es, Bip and the children are there in, ¿ya? Ya, la segunda, Bip and the children are standing in, y la tercera, Bip's buttons are covered, y puntitos suspensivos. Entonces, leo la frase, vuelvo al texto, busco dónde está esa frase, para ver la información que necesito, vuelvo al texto y lo escribo, ¿ya? Y así con las tres oraciones. Ya, después la número dieciocho dice, What happened next? Create an end to the story. Ya, dice, ¿Qué ocurre luego? Crea un final para la historia. Vas a escribir un pequeño final, ¿ya? De acuerdo a lo que tú creas que le puedes agregar para terminar esta historia. ¿Bien? De acuerdo a lo que dice al final. ¿Qué más le podrían agregar a ustedes para crear este final? Y la historia quede completa y cerrada. ¿Ya? Y con eso terminamos una comprensión lectora muy cortita. ¿Bien? Van a realizar esas actividades para que las vamos revisando luego. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me lo pueden hacer saber. You are doing a great job. Estás haciendo un buen trabajo. Ya, niños, cualquier consulta que tengan, me la pueden hacer saber. Yo les respondo. Y estamos en contacto en una nueva oportunidad de clase. ¿Bien? Me despido, see you, goodbye. ¡Gracias!